Hola Operación La Rosa, soy Maxi Curcio, escritor y periodista de la Ciudad de La Plata y hoy te quiero presentar mi nuevo libro Rock de mi vida, Crónicas Melómanas del Rock Nacional, editado en formato papel y digital por Editorial Vuelta a Casa. Mi nuevo libro contiene reseñas retrospectivas de discos, recitales, películas y bandas sonoras que de una forma u otra me han influenciado como autor y como melómano, prefigurando una suerte de radiografía de un coleccionista de música empedernido. Este libro acerca de los grandes monumentos de nuestro amado rock nacional como Luis Alberto Espineta, Charly García, Lito Nevia, Gustavo Cerati, Fito Paez, Andrés Calamaro o Indio Solari, se concibe desde la construcción emocional hecha de fragmentos de poesía musical que van conformando este gran mosaico de líricas y melodías que atraviesa mi vínculo con la música desde mi temprana adolescencia hasta hoy. Analizando discos claves como Artaud de Espineta o buceando en la poética de canciones emblemáticas como Paloma de Andrés Calamaro, intento tender un puente por medio del cual cada amante del rock pueda descubrir nuevos sentidos que lo maravillen, inspiren y conmuevan. Rock de mi vida ya se encuentra a la venta en las principales librerías de mi ciudad. Allí te espero. Muchas gracias.